Estáis andando por la cuerda floja mis ilustrísimos compinches Y yo estaré abajo cuando os caigáis Y ahora iros a la mierda Currar en un super nunca supe que hacer Lejos de esas putas de sonrisas de alquiler Quien decide lo que es bueno yo soy bueno lo sé Exprimo mi cerebro en busca de una frase que De sentido a mi latido si voy falto de fe Si las dudas vuelan cerca siempre puedes correr Días de clase ya es un clásico en mis cascos Juegos de palabras que solo entienden los aptos No me convencéis ni de coña Esto es underground no busques el ticket de compra Mato por sus labios por un concierto entre hermanos Por un fíame la barra ya mañana te la juego Analo le hacen feliz las pequeñas cosas No triunfarás tus canciones no son más que anécdotas Los números hablan de ventas no de talento Tenlo en cuenta si quieres ser honesto Juego en modo experto a esta vida que no me inquieta Ponte mi camiseta y vamonos a cenar fuera Relatos cortos escribiendo el escritor borracho Trece rosas otros esperaban mi fracaso Hip hop es rap bajo el solo fusion clan Y muchos no se creen ni lo que inventan De verdad que paso Solo suelta mierda en este área Pero ya no importa lo que digan Gritan desde abajo Ni puta idea de lo que llevo en la cartera Librillo de papel, monedas y una vida entera La esencia está donde se nace Hijo no me jodas Living proof y sin estudiar a estas alturas Bonito como estar casado según Elliot Ness El mundo cambia chico, hay más cabrones que antes Enamorarse un par de veces primo es suficiente Estar contigo es rechazar a las dos mil restantes Solo me siento útil chico cuando escribo Si no consigo nada en esto, finjo mi suicidio En los periódicos hablan de hazañas deportivas Lo doy todo aunque no se reflejen de estadísticas Orgulloso de los míos aunque estudien poco Sé que ocultan la verdad en muchos de esos libros He visto la derrota en rostros que no merecían Si la vida es injusta será que tiene sus motivos Que decirte que no sepas, la historia es la misma Fingen como actores, yo no me alegro de verte Te ignoré porque llevaba prisa Chica lista, la ironía no la descarté Desde prisión como Johnny Cash Pásate el porro Porno sin sonido y pongo gangstar del fondo Pongo gangstar del fondo Desde prisión como Johnny Cash Pásate el porro, porno sin sonido Y pongo gangstar del fondo Pongo gangstar del fondo El primer enfermo como virus vivo preso Sufro si se están besando pero yo no beso Me vuelco en lo que tengo con errores en cuadernos Litros de tips para tacharaches en mis textos Identifico con los que escupen mierda de vida Porque pa' lo bueno ya demuestro con sonrisa Todo está muy caro y yo ni compro ni me vendo Todo está muy claro, soy tonto y nunca lo entiendo En la cuerda floja, pendiente de que dirijas Álbum nuevo para las fotografías viejas Quizás tengo más de lo que necesita Monzones de raperos sin tarjeta de visita Sé lo que hicisteis con esta mierda y tengo miedo De que todo se pierda y haya que empezar de nuevo Cabrones de vez uno sin muy buenas intenciones Me sobra la razón si lo hago todo por cojones Cuido de los míos como un pobre de suatillo Tiro de imaginación, dicen que me complico demasiado Que todo es más sencillo, ya decía yo Frases sucias que no pienso, suelto mi última versión Y eso hace daño, joder, claro que hace daño Pero pasa el tiempo y me doy cuenta de cómo está el patio Y eso hace daño, joder, claro que hace daño Pero pasa el tiempo y me doy cuenta de cómo está el patio Es depresión como Johnny Cash Pásate el porro Porno sin sonido y pongo gangstar del fondo, eh Pongo gangstar del fondo Es depresión como Johnny Cash Pásate el porro Porno sin sonido y pongo gangstar del fondo, eh Pongo gangstar del fondo, eh Pásate el porro Porro Es depresión como Johnny Cash Pongo gangstar del fondo, eh La, 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 la Brick, 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 brick Brace the bra, the guru from gangstar Stepping in kinda harder this year Styles explode To blow the spot up in here Early one morning while making the rounds I took a shot of cocaine And I shot my woman down I went right home And I went to bed I stuck in love I син年 I And I motorn And I And I I So I